Hola, el día de hoy vamos a hablar al respecto de cinética enzimática. Para hablar de cinética enzimática tenemos que recordar primero cuál es la ecuación química que describe en manera conjunta todo el trabajo de una enzima. Entonces nosotros tenemos una enzima la cual va a juntarse con un sustrato. Recuerde que el sustrato es único por la especificidad que tienen las enzimas y mediante una reacción reversible se forma el complejo enzima sustrato. Una vez formado el complejo enzima sustrato, mediante una reacción irreversible se forma el producto y se libera la enzima para ésta poder volver a participar en otra reacción. Recordemos que es un conjunto de tres reacciones. La primera reacción tiene una constante de velocidad K1, la reacción reversible una constante de velocidad K2 y la reacción irreversible una constante de velocidad K3. Este modelo de reacción de las enzimas se lo estudia a finales del siglo XIX y inicios del siglo XX. Son los autores Micaeles y Melten que en 1913 plantean una ecuación de cinética química de velocidad que permite entender y describir de manera perfecta a este sistema. La ecuación es escrita de esta forma. Velocidad es igual a la velocidad máxima multiplicado por un sustrato dividido para el Km, la constante de Micaeles, más S. Vista de esta manera podríamos pensar de que la ecuación es una ecuación algebraica, pero no. Escribámosla en la misma forma en que fue escrita por sus autores originales en 1913. Es una ecuación diferencial. Entonces decimos que la derivada de la concentración del sustrato con respecto del tiempo con signo negativo es igual a lo Vmax por S dividido para Km más S. A este término, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de cinética química le vamos a denominar velocidad. Pero la ecuación de Micaeles-Menten es una ecuación diferencial. ¿Cómo deducir la ecuación desde el modelo de toda la ecuación a la expresión matemática? Es motivo de otro vídeo. Nosotros que nos dedicamos a lo que es biotecnología, biotecnología industrial, microbiología, enzimología, bioquímica, biología molecular, lo que nos interesa, si estamos estudiando un sistema enzimático, es aprender la manera en la cual calculamos o determinamos los valores de Vmax y de Km. Entonces sobre esto va esta explicación del día de hoy. ¿Cuáles son los métodos para encontrar Vmax y encontrar Km? Listo. Entonces, para poder hablar de los métodos, voy a borrar toda esta parte de aquí. Voy a copiarme la ecuación de Micaeles-Menten en la parte superior. Tenemos aquí la derivada de la concentración del sustrato con respecto del tiempo, es la velocidad máxima, S, Km, más S. Esto es igual a la velocidad. ¿De acuerdo? Y voy a colocar aquí el año 1913, en el cual fue planteada la ecuación. El primer autor que nos presenta un método para encontrar los valores de Vmax y de Km, es del señor Langmuir. Langmuir, en 1918. Todos los métodos pensados para encontrar los valores de Vmax y de Km es linealizar la ecuación. La forma linealizada de la ecuación de Micaeles-Menten presentada por Langmuir se le escribe de esta forma. El sustrato dividido para la velocidad es igual a la Km, la constante Micaeles, dividido para la Vmax, más el sustrato dividido para el Vmax. Si nosotros vemos, aquí tenemos ya dibujados los ejes de la ecuación. Si esto lo colocamos en el eje de las Ys, y esto lo colocamos en el eje de las X, ¿verdad? Fíjate, vamos a construir una línea recta en el cual el sustrato sobre la velocidad en el eje de las Ys, el sustrato en el eje de las X, ¿verdad? Y vamos a tener una línea recta. Una línea recta cuya pendiente va a ser el inverso de la velocidad máxima. Y el corte con el eje de las Ys, cuando la X es igual a cero, va a ser el Km dividido para el Vmax. Y este es el método de Langmuir. Este método de Langmuir fue replicado por Haynes en el año de 1932. El segundo método que nosotros tenemos es presentado en el año de 1932 por el Sr. Wolf. O el Sr. Wolf en 1932, pero es publicado y es de los métodos más conocidos en 1934 por los señores Langmuir y Burk. Langmuir y Burk. Es de los métodos más conocidos. Cualquier búsqueda en el internet te va a salir Langmuir y Burk. Pero este método tiene una particularidad. Es útil cuando el comportamiento de la enzima sin inhibición se ajusta perfectamente, pero perfectamente, a la ecuación hiperbólica de Mikaels y Mertens. Si es que existen desviaciones a este comportamiento, mi recomendación es no utilizar Langmuir y Burk. Entonces, ¿cuál es la forma lineal de la ecuación de Langmuir y Burk? El inverso de la velocidad es igual al Km dividido para el Vmax multiplicado por el inverso del sustrato más el inverso de la velocidad máxima. Entonces, fíjate, aquí nos dice claramente los ejes. Si dibujamos esto en el eje de las Y y esto en el eje de las X, vamos a obtener una línea recta. ¿Sí? Una línea recta. Aquí yo coloco el inverso de la velocidad. Aquí yo coloco el inverso de la concentración del sustrato. Y voy a tener una línea recta. Línea recta en la cual la pendiente va a ser la relación entre Km y Vmax y el corte con el eje de las Y, es decir, cuando el X es igual a cero, va a ser el inverso de la velocidad máxima. Esto es un método válido. Ligüer y Burk, 1934. Repito, cuando el comportamiento de la enzima sin inhibición, o sea, la enzima completamente libre en el medio de la reacción, se comporta perfecto y se ajusta a la forma hiperbólica de la ecuación de Mikael Esdimente. Entonces, el siguiente método que vamos a hablar es publicado en el año de 1942 por el señor Eddy. 1942. Y es replicado por el señor Hofstie en el año de 1952. Es por eso que en la actualidad, siglo XXI, lo conocemos como el método de Eddy-Hofstie. Entonces, la forma lineal de la ecuación de Eddy-Hofstie es la velocidad es igual a la velocidad máxima menos Km multiplicado por la velocidad dividido para el sustrato. Entonces, si nosotros dibujamos la velocidad en el eje de las Y y la velocidad dividida para el sustrato en el eje de las X, vamos a obtener una línea recta la velocidad en el eje de las Y y la velocidad sobre el sustrato en el eje de las X vamos a obtener una línea recta dependiente negativa una línea recta dependiente negativa y esta pendiente es el menos Km. Entonces, cuando el valor de X se nos da a cero aquí vamos a obtener nosotros el valor de la Vmax. Y aquí ya tenemos otro método para encontrar el valor de las constantes cinéticas de Mikael Zimente. Y el último de los métodos es presentado en el año de 1974 por los autores ingleses Esencial Vamos a escribirlo con su color Esencial Esencial Cornish y Bowden y Bowden 1974 Esto es un método muy especial porque lo que hace es construir una familia de líneas rectas en el cual pues todas estas líneas rectas van a confluir en un solo punto Podemos dibujarlo así al método ¿Sí? Y este punto en el que coinciden ¿no es cierto? toda la familia de rectas aquí nosotros vamos a leer la de Max y acá nosotros vamos a leer el Km ¿Cómo se construyen las familias de las rectas? La velocidad máxima ¿No es cierto? Va a ser igual a la V más la V sobre S multiplicado por el Km Entonces la familia de rectas se construye la pendiente es la velocidad sobre el sustrato y el corte de las familias es cada una de las velocidades cada una de estas líneas rectas representa un ensayo ¿Verdad? de las enzimas se construyen las rectas y donde se cortan todas estas rectas leyendo acá tenemos la velocidad máxima este es el eje de las velocidades este es el eje del Km ¿Sí? Fíjense que tanto Km como Vmax son los ejes de esta ecuación y listo estos son los cuatro métodos que nosotros tenemos para encontrar los valores de Vmax y de Km de la ecuación de Mikaeles y Mente Langmuir 1918 Alingwineburg 1934 Eddie Hoski 1952 y el de Essential Cornish de Bowden de 1974 de la ecuación 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 ¡Gracias!